40 días caminando, cuaresma. Érase una vez una cuaresma. Cuentos para encender el corazón. En la parroquia de San Jerónimo, un grupo de jóvenes se reunía con el párroco para organizar la Pascua Juvenil. La sala bullía de ideas y entusiasmo mientras debatían sobre las actividades que harían que la celebración fuera inolvidable. Sin embargo, la efervescencia pronto dio paso a cierta confusión y desorganización, ya que las tareas se dividían y la coordinación se volvía un desafío. En ese momento, el grupo de oración, liderado por Alejandra y Alberto, decidió intervenir con una propuesta especial. Con calma y convicción, compartieron su visión sobre el tema central de la Pascua Juvenil, la importancia de la oración y el compromiso. Explicaron cómo la oración no sólo era un acto ritual, sino un compromiso constante que transformaba vidas y fortalecía la relación con Dios. Las palabras de Alejandra y Alberto resonaron profundamente en el grupo. Hicieron hincapié en la necesidad de un compromiso auténtico con la fe, destacando cómo la oración diaria no sólo fortalece la conexión espiritual, sino que también inspira a vivir una vida comprometida con los valores cristianos. La explicación fue tan poderosa que todos quedaron maravillados y con el corazón ardiendo de entusiasmo. Con una nueva perspectiva y un sentido renovado de propósito, el grupo de jóvenes se unió para trabajar en armonía. Inspirados por la importancia del compromiso y la oración, planearon actividades que reflejaran estos valores en la Pascua Juvenil. La celebración se convirtió en un testimonio de fe y compromiso, todo gracias a la intervención del grupo de oración que recordó a todos la esencia profunda de la Pascua. Oremos todos para que nuestro Divino Rey nos depare toda luz y virtud directiva y formatriz de espíritus, para que sean todos suyos. Que Él nos oiga como Padre. José Gras Comprométete y colabora en la promoción y participación en la liturgia de la parroquia en la Semana Santa, asegurándote de involucrar a más miembros de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!